Música Como gobierno el impulso que realizamos y la fuerza que realizamos para obtener FIEX por nuestro país que se pueda realizar en nuestro país para los próximos tres años fue actuar con decisión porque claramente vemos que al realizar este evento en Chile nos va a permitir generar un mayor reconocimiento de Chile a las distintas sedes ya sea Santiago como en las distintas ciudades en turismo de reuniones congreso verde y vamos a tener la oportunidad de realizar una mejor comunicación de lo que es nuestro país y de esa forma estamos seguros que esto va a significar un avance en el ranking de ICA Música Esta es una feria muy importante, la feria de negocios más importante que tenemos en Latinoamérica y el Caribe si uno piensa que más de 800.000 personas llegan a Chile solamente por turismo de reuniones y que esto representa aproximadamente el 15% de los turistas que visitan nuestro país el impacto es evidente esta es una gran vitrina para Chile y también para Santiago especialmente para poder seguir subiendo en los rankings de reuniones del mundo esto nos permite al subir en los rankings de reuniones tener una vitrina hacia el mundo y que cada vez más nos busquen para hacer precisamente convenciones y reuniones turismo de reuniones en Chile tenemos aproximadamente 20 países visitándonos hoy día en esta FIEXPO es la FIEXPO más grande, estamos en el décimo aniversario FIEXPO y también es importante señalar que tenemos acá aproximadamente 180 compradores que es muy importante porque así se hacen los negocios y de estos 180 compradores prácticamente 170 son extranjeros Música Música Mira, Santiago y Chile se visten de gala para recibir a los principales compradores de grandes eventos y organizadores de grandes congresos en el mundo que vienen a Chile a ver un poco las condiciones que tiene nuestra ciudad y nuestro país para poder acoger estas grandes convenciones todos sabemos que el turismo de convenciones y de negocios trae a personas que gastan 4 o 5 veces más que el turista tradicional y si queremos de verdad ser la capital del turismo de América Latina tenemos también que ser la capital de las convenciones de las grandes ferias que tiene la región así que estamos muy contentos, es muy importante que la gente conozca in situ las virtudes y las bondades de Santiago Música Música Estamos muy contentos, Santiago hace mucho tiempo que quería tener la FIEXPO la subsecretaría de turismo junto con Sernatur hicieron el esfuerzo el año pasado por traer esta feria y nosotros también como Corporación Regional de Turismo de la mano del gobierno regional nos sumamos a este proyecto, coorganizando y estamos muy contentos la FIEXPO es el principal evento iberoamericano de turismo de reuniones sabemos todo lo que significa el turismo de reuniones para Santiago es un turismo importante que representa el 14% de las llegadas de turistas y también el 25% del gasto sabemos que tenemos mucho potencial de crecimiento como Santiago por tanto estamos contentos creemos que este es un punto de partida para que vengan más reuniones y congresos a Santiago Música 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 Música